En la pista de Bicicross se cumplió el fin de semana la cuarta válida municipal de BMX. Un balance muy positivo de esta cuarta válida municipal de Bicicross, en la cual ya pasamos de 100, el número de participantes, donde los clubes de Barranca Bermeja aportaron en un 60% de corredores. Cerca de cuatro clubes de la ciudad y algunos invitados de otros municipios se dieron cita en este escenario deportivo. Uno de los atractivos es nuestra pista, nuestra pista siempre la hemos valorado mucho, la hemos mantenido en un buen estado. Otro de los atractivos es que hay una excelente iluminación y que la válida se realiza de noche. De cuatro válidas que van en este 2019, las mismas han dejado un nivel positivo para los pilotos de Barranca Bermeja. Ha sido un balance muy espectacular porque a estas alturas de año, el año pasado solo se había corrido una válida municipal. Ya este año con el nuevo comité municipal de Bicicross ya está la cuarta válida. Las competencias sirven como preparación para el torneo nacional organizado por la federación y en el de Peñas Montes. Son unas válidas que se hacen con ese fin, de que los chicos estén altamente competitivos, estén muy en un nivel alto para que puedan afrontar las válidas que se vienen, como son las válidas nacionales en Pereira, las válidas de Ubaté. La próxima competencia municipal será en el mes de junio organizado por el Comité de Deportes. La próxima competencia municipal será en el mes de junio organizado por el Comité de Deportes.